Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es un nuevo error de la PlayStation Network que te hace perder todos tus juegos. En estos últimos tiempos en que por culpa del coronavirus nos obliga a estar confinados en casa, una de las cosas que más se hace para pasar el rato de la manera más agradable es la de jugar a nuestros juegos en las diferentes opciones que hay disponibles ya sea con nuestro ordenador o con nuestra consola. Y ante esta gran cantidad de tiempo que tenemos disponible para poder jugar infinidad de juegos, otra de las opciones que más se está utilizando es la de jugar a través de los servicios de suscripción que las diferentes plataformas nos ofrecen, que por un módico precio nos permite jugar a una gran cantidad de juegos. Una de esas plataformas es la de PlayStation, que ha visto incrementado el número de usuarios y usuarias de manera brutal que utilizan su plataforma y las opciones multijugador que esta ofrece. Pero ha de poco que un nuevo problema está sobrevolando sobre el servicio que ofrece la gente de PlayStation y que está repercutiendo en los jugadores y jugadoras. Porque se ha detectado un nuevo error en la PlayStation Network, que está impactando directamente en las librerías de juegos. Según varios usuarios y usuarias, se ha puesto en contacto con el soporte técnico de PlayStation para comentarles de un problema muy extraño que les está afectando. Este problema viene en forma de error que les aparece en la consola. Según comentan estos usuarios y usuarias, están jugando plácidamente y de repente les aparece en pantalla el error CE-42739-5, relacionado con problemas de verificación de licencias. Además, la situación no está limitada a un país en concreto, porque el error le está apareciendo a usuario y usuaria de distintos países. No es la primera vez que la PlayStation Network presenta errores, pero la particularidad en esta ocasión es la falta de funcionalidad en todo lo que está relacionado con una cuenta de usuario o usuaria, como las compras, los juegos, las suscripciones, etc. De esa manera, los usuarios y usuarias que ven cómo la consola les reporta este error, están viendo desaparecer sus librerías completas de juegos. Según comentan, les aparece el mensaje al descargar un juego, a otro les aparece realizar alguna compra, pero lo desesperante es que cuando van a la biblioteca de juegos, ven que esta está vacía, o sea, que todos sus juegos han desaparecido. Algunos reinician la consola a PlayStation 4 para ver si se soluciona el problema, pero cuando vuelven a iniciar sesión en la consola a PlayStation 4, ven que el problema sigue igual y que su biblioteca de juegos sigue vacía. Comentan que cuando intentan descargar de nuevo los juegos, que les ha desaparecido, no lo pueden hacer porque les sale el error C-42739-5. Según lo que les comentan desde el servicio técnico, es que el error C-42739-5 está relacionado con la conexión a los servidores de PlayStation y a la imposibilidad de verificar la propiedad que tienen sobre los juegos, o sea, que no pueden verificar la licencia de los juegos que tú tienes en tu biblioteca. El servicio técnico les comenta que si les sale este error y la biblioteca de juegos está vacía, que no teman por sus juegos porque no los han perdido, que no los perderán, y que cuando se arreglen los problemas con los servidores de PlayStation, todo volverá a la normalidad y podrán volver a descargar los juegos y le aparecerá todo como estaba antes. Así que espero que esta gente lo arregle pronto y que la gente pueda seguir jugando tranquilamente. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantenga bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hayan una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.